Para este próximo sábado a una edición más de la Peña del Asador San Juanino. Ahí en nuestro querido complejo turístico-religioso Seferino Namuncurá, donde vamos a elegir a los mejores asadores en la categoría a las brasas, a las llamas y por supuesto también categoría profesional. Este evento comienza a partir de las 18 horas, donde ya los concursantes empiezan a poner todo para llevarlo adelante la verdad que es una postal muy linda, muchas familias vienen desde temprano a tomar unos mates y ver estas postales mezclados los concursantes con el hermoso cerro Piedepalo, porque no solo se evalúa la cocción, ya después Roberto nos va a dar mayores detalles como concursante y ahora como jurado, no solo la cocción sino también toda la escenografía, los utensilios, la vestimenta que usan, así que es una postal muy linda. Luego a las 21 horas comienza la Peña propiamente dicha, donde como todos los años vamos a tener artistas locales, que sabemos que tenemos muy buenos artistas en la provincia de San Juan, entre ellos van a estar el Nano Rodríguez, los hermanos Videla, el grupo Arraigo y también van a cerrar tres para el canto. Y se van a sumar las academias de danza del departamento de San Martín que trabajan todo el año para hacer unas hermosas presentaciones. A las 21.30 aproximadamente se comienzan a evaluar los platos de cada uno de los concursantes por el jurado. Una vez que ha sido evaluado y elegido los ganadores en cada una de las categorías, toda esa carne que ha sido preparada por los mejores asadores de la provincia de San Juan, se las damos a las instituciones intermedias para que ellas la comercialicen. Es decir, que aquel sanjuanino, aquella sanjuanina o turista que nos visite, que llegue a la fiesta, va a tener la posibilidad de disfrutar de hermosos espectáculos, de ver estas postales que les decía, de disfrutar también de la magia del Complejo Seferino Namcurá, pero además también poder probar un plato de asado preparado por los mejores y saber que va a estar colaborando con alguna escuelita de fútbol, con alguna academia de danza, por ejemplo, del departamento de San Martín.